... Bueno, nadie lo ha dicho, estos tres señores que han estado aquí haciendo el concepto todo el rato fueron los músicos que estuvieron con él toda la vida, para los que pido un fuerte aplauso, amigos. Lo cual demuestra... Lo cual demuestra además el carácter peculiar de Javier, porque habiendo en España tantos músicos buenos y además bellas personas, tenía que llevar hasta... Y españoles en paro. Y yo quisiera rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, y me ha ido a escuchar al Gran Guayobis. Y yo con mi canción como gilipollas, madre. Y yo con mi canción como gilipollas, madre. Entre con el salero al comedor de Marieta, la bella, la traidora, se estaba acabando el flan. Y yo con mi canción como gilipollas, madre. Y yo con mi canción como gilipollas, madre. Y yo con mi canción como gilipollas. La bella, la traidora, ya se había agenciado rojo. Pegado a la marilla como un gilipollas, madre. Pegado a la marilla como un gilipollas, madre. Pegado a la marilla como un gilipollas, madre. Y le llevé a una orquídea, a nuestra cita en la glorieta. La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol. Y yo allí con mi flor y del gilipollas, madre. Y yo allí con mi flor y del gilipollas, madre. Pegado a la marilla como un gilipollas, madre. No tiene las gafas. Y cuando ya por fin voy a dibujar a Marieta, la bella, la traidora, se me había. Me había muerto. Y yo con mi puñal y del gilipollas, madre. Y yo con mi puñal y del gilipollas, madre. Y lúgubre corrí al funeral de Marieta, la bella, la traidora, la bella y traidora, le dio por resucitar. Y yo con mi coro y del gilipollas, madre. Y yo con mi coro y del gilipollas, madre. ¡Gracias!